Urgente 1.36, un duro golpe acaba de propinar el ejército y las fuerzas militares a las disidencias de alias Iván Mordisco, luego de intensos combates en el plateado corregimiento de Argelia en el departamento del Cauca, un número importante de guerrilleros abatidos y otro número de integrantes de ese grupo que han resultado heridos. Valentina, ¿cuál es la información confirmada hasta esta hora? Ricardo, es información urgente que llega desde el sur del país. En este momento el ejército está confirmando que fueron abatidos 15 integrantes de las disidencias al mando de alias Iván Mordisco, principalmente o puntualmente mejor de la estructura Carlos Patiño, que es la que tiene presencia allí, que delinque allí en el departamento de Cauca y esto se dio luego de operaciones militares que se adelantaron en el plateado, en el corregimiento que pertenece a la ciudad.